El corregimiento de las mesas está ubicado en el municipio del Tablón de Gómez al nororiente de Nariño en la zona de influencia del Parque Nacional Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel. Esta es una región de gran riqueza biológica, geológica y climática. Adicionalmente, sus patrimonios natural, cultural y arqueológico hacen de este un lugar ideal para entender los desafíos que enfrenta hoy por hoy la ruralidad en Colombia. Es común escuchar que las personas quieren cuidar y proteger los bosques, el agua, el páramo, los suelos y en general los recursos naturales, aunque a veces las realidades desdigan de estas intenciones pues el crecimiento de procesos extractivos, el avance de la frontera agropecuaria y la introducción de la economía de la amapola son factores que han puesto en jaque la sostenibilidad de los recursos naturales y la soberanía alimentaria de las familias campesinas de esta región. La iniciativa Flor de Mayo el Paraíso nace del deseo de implementar y consolidar un proyecto comunitario que incluye el desarrollo de un vivero multifuncional, el cual tiene tres ejes principales. El primero, la crianza de árboles nativos y endémicos para la reforestación. Segundo, una línea demostrativa de huerta casera y aromáticas que busca rescatar los saberes de nuestras abuelas y con ello recuperar esas semillas que con el pasar de los años han ido desapareciendo. Y por último, buscamos sembrar semillas de aprendizaje en los más pequeños. Con el método Aprender Haciendo queremos transmitir los saberes que nuestros campesinos poseen sobre la tierra y el territorio. Así, este vivero comunitario es el núcleo de la Asociación Flor de Mayo el Paraíso que en definitiva busca potenciar las habilidades de resiliencia e innovación de las familias campesinas logrando fortalecer el tejido social y la apropiación del territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!